a esta moda. Y por supuesto, Renault también le pone una bicicleta Benzo y por lo tanto era interesante al volver hacia Buenos Aires, pasar por Córdoba y visitar la fábrica de bicicletas para entender qué es lo que agrega y cómo se ensambla en Argentina. Primero le vamos a dar una idea de la magnitud del lugar donde estamos y después le vamos a decir dónde estamos. Pero bueno, esto es la provincia de Córdoba y todo esto que ven hacia allá, lejos, porque sigue y todo lo que hay aquí es, si se quiere, una fábrica de bicicletas en Argentina. Después podemos discutir si una fábrica tiene que tener todos los componentes fabricados o ensamblar con componentes importados. Pero lo cierto es que esta es la fábrica de Benzo, es la fábrica de bicicletas que tiene una alianza estratégica con Renault, por lo tanto, cuando volvíamos de Catamarca para terminar el test de lo que fue la pick-up Renault Alaskan Outsider, que viene con una bicicleta Benzo, dijimos, ¿por qué no pasar por la empresa y conocer dónde se hacen las bicicletas? Así que acá nos está esperando Diego, que es el gerente. Buenas tardes a todos. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, los agarramos en el final del día de producción. Sí, ya es viernes, pero bueno, gustoso de recibirlos. Gracias, nosotros venimos en viaje, así que pudimos llegar casi en el final de la semana laboral, pero bueno, ¿podemos recorrer un poquito? Sí, por favor. Este es el sector de pre-ensamble de nuestra línea de producción de bicicletas. Aquí hacemos todas las tareas previas a la ensamble final, como ves, el cortado de caños, el armado de ruedas, el corte de cables, armados de los manubrios, los frenos, el preparado de los cuadros. En este momento estamos ensamblando la bicicleta Renault, obviamente, de la serie limitada. Estas son las que van a venir cuando el cliente compre un Alaskan Outsider, justo, llegamos justo. Exactamente, estamos produciendo la edición limitada de las 350 Renault Outsider que se están entregando en toda Argentina con sus bicicletas. ¿Qué significa para una empresa como ustedes que Renault los elija para que le hagan la bicicleta, para que el cliente que compra la serie limitada tenga un avenzo junto a su Alaskan? Bueno, lo primero que se viene a la cabeza es sentir orgullo de estar de la mano de Renault Argentina en este proyecto. Proyecto muy interesante, muy exclusivo y, por otro lado, un desafío importante porque hay que estar a la altura de una multinacional, de una empresa que tiene un lanzamiento, una idea, una estrategia y va a mostrar al alto. Bien, ¿cómo se elige los componentes que forman la serie especial Outsider y qué tiene de serie especial a diferencia de otro modelo de Benzo que la gente puede comprar sin necesidad de tener que comprar una camioneta? Bueno, la bicicleta Renault Outsider y Benzo es una bicicleta de Mountain Bike Road 29 con cuadro de aluminio, horquilla con suspensión. Lo primero que te puedo decir es que está allornada al diseño de la camioneta. Hasta en el color. Hasta en los colores, en la gráfica. Fue un pedido exclusivo de Renault y logramos un producto muy, muy a la altura de la camioneta. Es una bicicleta con un equipamiento de una transmisión Shimano de 18 velocidades. ¿Vamos a verla terminada para entenderlo? Vamos a ver. Prometimos verla terminada, pero me mató la ansiedad. Vamos a ver la línea de montaje porque justo los chicos, hola, buenas tardes, están en el proceso de armado de las bicicletas, justo, justo todas de Renault Alaskan. Bueno, recién pasamos por la etapa de pre-ensamble donde las distintas partes de la bicicleta se van preparando para el momento final de la ensamble definitiva. Aquí estamos colocando la caja central con la palanca y el cassette centro y se empiezan a allornar las distintas partes de la bicicleta como las piezas del cambio trasero y el descarrilador delantero. Trabajamos con herramientas neumáticas y aquí el segundo paso de la ensamble es la colocación del manubrio y los frenos. Lo que sería la horquilla también. Y la horquilla. Como podemos observar, es una bicicleta con certificado dorado de Shimano donde toda la transmisión y los frenos son de componente Shimano que es una marca premium en las bicicletas. Esta bicicleta, como recién dije, tiene transmisión y frenos Shimano, tiene 18 velocidades, que es el cálculo entre las dos coronas o los dos engranajes y los nueve piñones. ¿Y la diferencia que le hace a Outsider con respecto a un modelo base? Bueno, por ejemplo, es full Shimano en transmisión y en frenos, pero además tiene ruedas especiales con un aro doble pared reforzado y tiene neumáticos maxis. Neumáticos maxis es una de las marcas premium a nivel mundial de neumáticos de bicicleta y eso le da también un diferencial extra. Perfecto. O sea que no hay un modelo igual en el mercado. Este es exclusivo para el que compra a la Alaska Noutsider. Exactamente. Además, contamos con toda la gráfica de los componentes accesorios de la bicicleta que están en un diseño gráfico de colores y de tipología que acompaña a la gráfica de Renault. Bien. Ahora, aprovechando que los chicos están armando la línea y que la gente, bueno, está viendo quizás su bicicleta sea una de estas, ¿no? ¿Cuántos años tiene esta empresa? Una empresa de origen familiar. ¿Cómo llegan a este presente? Bueno, esta empresa tiene 72 años. Nació en 1950, la fundó mi padre, Carlos Ferebitian, y es una empresa, es la típica empresa familiar argentina. Actualmente está gerenciada por mi hermano Carlos y quien les habla, Diego Ferebitian. Ambos llevamos adelante con mucho orgullo una empresa que nació en un taller de barrio, un taller de bicicleta y hoy es un referente en América del Sur del mundo de la bicicleta. Le voy a hacer un chiste fácil. La Argentina, que es el país de la bicicleta, tendría que tener éxito una fábrica, pero no debe ser fácil llevar una empresa adelante 72 años. ¿Cómo es ser industrial en Argentina y a ver que la empresa haya sobrevivido y que hoy tenga este presente? Bueno, te lo puedo definir con una ecuación matemática. A ver. El resultado es igual a preparación más oportunidad. Nos hemos estado preparando toda la vida, siempre nos capacitamos, somos profesionales manejando una empresa y estamos listos a cada oportunidad que aparece. Hoy estuvimos listos para recibir una marca como Renault, que se quiso sumar al proyecto de la bici y ese es el resultado, preparación más oportunidad. Bueno, realmente, felicitaciones. Quedan muchas cosas por conocer de esta empresa, pero no queríamos perder la oportunidad, volviendo de Catamarca, de en lugar de llevarnos la bicicleta y decirle, miren, esta es la bicicleta que va a venir con su camioneta, como dije en el concesionario Jalil, cuando estaba haciendo la descripción de los cambios, vamos a pasar de regreso hacia Buenos Aires por Córdoba y visitar la empresa. Acabo de entrar, porque imagínense que llegamos cuatro y media de la tarde, que tomamos un café, me contó un poco la historia y a las seis cierra la producción. Así que no queríamos perder esta posibilidad de ver trabajo argentino haciendo bicicletas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la visita. Y bueno, somos más de 100 personas haciendo Benzo Argentino.